Euge, yo sé que estás todo el rato desmarques, 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 pero yo creo que la declaración de Esquella de Partido Republicano me parece, me parece que la ponemos primero, te pongo esa primero y después la otra. Ok, a ver Fidel, eran los sobrinos de Jackson, ya, póngame la graf número 5, Tanito, pínchela, vamos, póngase el guante, a ver. Si hubiéramos querido, derechamente, digamos, prohibir el aborto y sacarlo de la esfera del debate legislativo, decimos, no había problema, no había restricción alguna. Y no es ese su interés. Es que nosotros creemos, estamos convencidos que el debate, o más bien, la penalización del aborto tiene que estar entregada a la ley. Y es en la ley en donde tiene que estar como está hoy día. El día de mañana, cuando seamos mayoría en el Congreso, efectivamente nosotros vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de esa ley de tres causales que creemos atenta a la vida. Ahí la dejó, muchachos, Karim. Es la misma escena de la señorita con los cartones de los expresidentes, pero en versión republicana. Entonces la soberbia que están demostrando, yo creo que no la hace bien al proyecto que tienen ellos. Yo creo que han tenido una sistemática, serie de declaraciones que lo que hacen es que quieren que fracase este modelo constituyente, además. Ah, está haciendo que fracase este modelo. Yo creo que hay un complot del Partido Republicano para que esto fracase. Y están sacando un montón de cosas que claramente no van en la línea de lo que la ciudadanía quiere. Entonces yo creo que esta es la versión republicana de lo que era la superioridad moral de Frente Amplio. Y que yo voy a... Y también... Alberto, Alberto. Lo último que se ha visto es pensable lo que dice Karim. O sea, pueden ser dos cosas. En política, cuando uno quiere llegar a un final con un acuerdo, con un enemigo político muy distante, a veces tienes que hacer teatro en el medio y decir que estás por otro lado y después empiezas un camino. Pero más o menos tiene que el otro ser capaz de entender que estás buscando el camino. Porque si no, empiezan la guerra y después la guerra no para. Porque además todos los jugadores no saben que están en eso. Porque ese es un juego de los dos o tres que mandan en los partidos. Entonces ese juego es bien de riesgo. Cuando uno ve que José Antonio Castro tomó la decisión de ir por todo Chile con todas sus enmiendas, a mostrarlas y a publicitarlas, es bien delicado porque en realidad son muchas enmiendas. La mayor parte es difícil de ponerlas de carácter renunciable, claro. Y son difíciles de digerir. Entonces son difíciles de digerir para los otros y son difíciles de renunciar para ellos. Cuando tú pones cosas demasiado valóricas, es muy difícil. Entonces el diseño parece ser que con ganas o sin ganas está más bien yendo hacia el rechazo, hacia el contra. Pero ahí no se corre el riesgo de que republicanos no demuestren una capacidad de liderar, no capitalizan. Lo que pasa, por supuesto que se corre el riesgo, es un riesgo muy grande. Lo que pasa es que ellos están pensando, yo creo que el negocio que están pensando es otro. Están pensando que la posibilidad de que vaya en contra, que sea muy alto, puede significar una exculpación de esa responsabilidad. Entonces dicen, si se va a perder, y se va a perder con 55, es un costo para ellos. Pero si se va a rechazar con 70, ya no es un costo. Es un error. Claro, entonces está jugando, está jugando. Sí, pero acá hay que entender algo respecto de la declaración, pero obviamente tal. Hay que entender que en esa declaración puede ser criticable por el tema del resultado final, pero legislativamente hablando, la materia de aborto tiene razón. La materia de aborto es una materia de ley, no una materia constitucional. Y por tanto, es el Congreso el que tiene que ver ese tema. Ahora, cuando él dice, nosotros vamos a presentar un proyecto para el tema de las tres causales, es lógico. Ese es el punto. Ese es el punto. El punto es que aún así va a tener que discutirlo en algún minuto, y todos los partidos y diputados son libres y senadores de presentar proyectos, mociones de modificación y de lo que sea. A la imparte... Yo creo que la declaración de Esquella es un tremendo error. Y por varias razones, desde el punto de vista jurídico, él está en lo correcto. Porque él dice, esto no es materia constitucional, tiene que ser materia de ley, y en eso yo creo que está impecable la declaración. Ahora, él agrega después, dice, cuando nosotros tengamos mayoría absoluta en el Congreso, yo le diría a Esquella, a Esquella, a Esquella, a Esquella, chanta un poquito la moto, porque venís como el Frente Amplio y como extingo después, porque venís con una soberbia de verdad, porque para tener una mayoría absoluta en el Congreso, republicano tiene que tener, corríjame, 78 diputados, por lo tanto, ni en el mejor de los sueños un partido, el que sea, llegaría a 78 diputados. No así en el Senado. Recordemos que la Comisión Constitucional es lo mismo que un Senado, son 50, no son 155 como la Cámara. Entonces, yo creo que es un error por esas dos razones. Primero, porque en lo jurídico está en lo claro. En lo segundo, creo que comete un error conceptual de soberbia muy grande, y en lo tercero, me parece que es un error, porque todo aquello que represente un retroceso en los derechos sociales ganados en Chile, Es muy mal percibido. No, y además es un retorno a cosas que este país ya resolvió. Esta derecha cavernaria... Hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, todo este tema de los tratados internacionales. Oye, si ese fue un tema que resolvió Cáceres con Elwin en el año 89, en el artículo 5º, inciso 2º de esta Constitución, es la que nos rige hoy día. O sea, vamos a volver a una discusión del año 87. A la parte, Fidel, y quiere preguntarle algo a la Carla. No, Gabriel, yo te quiero hacer recuerdo. Nosotros con Karen tuvimos la discusión de lo que fue el proyecto de tres causales. Igual te estabas... La Carla votó a favor. No, yo voto a favor. Y te contó mucha complicación en tu sector. Yo me recuerdo que la causal más cuestionada entonces fue la de la violación. Y es más, hubo discurso... Y decían, pues no existían republicanos, ¿eh? Ojo, no estaban los republicanos en el mapa político. Hubo discursos atroces de sectores de la derecha que decían que las mujeres iban a hacer cola en los hospitales. Que no pasó. Y no pasó, no ocurrió. O sea, Chile tuvo esta ley y la asumió con madurez absoluta. Y es una ley tremendamente importante. Entonces, cada vez que tengamos declaraciones como esta, como la de Esquella, como la del otro día que otro salió diciendo que iban a liberar a los presos de Punta Peuco, son retrocesos y son golpes que le están propinando al propio proceso constituyente de ellos. O sea, están jugando con fuego. Y ahí pasa lo que dice Gabriel Muycierto, su soberbia. Es la misma soberbia a los Stingo, la misma soberbia a los Barraza, a los H que creían que ellos ponían la música, como dijiste. Oye, te quiero preguntarle a Carla, cuando se estuvo votando eso, tú estabas diputado y votaste a favor. Y eso te costó, tuviste muchos problemas. Críticas. ¿Cierto? En tu partido, en tu sector. A ver, lo primero, efectivamente, a mí me tocó votar esta ley, junto con el entonces diputado Espinosa y otros más, y fui el único voto a favor... ¿Cari? ¿Cari, bueno? No, no, él no está. ¿Después? Fui el único voto a favor del sector de derecha, por decirlo de alguna manera, y voté con mucha convicción porque es cosa de mirar las encuestas, ¿no? ¿Y usted doctora también? Sí, y es cosa de mirar las encuestas también, porque finalmente cuando uno representa a la ciudadanía, uno puede tener sus propias convicciones, pero cuando uno tiene un rol desde un panel como puede ser el Congreso Nacional, uno no se representa a sí mismo. Uno las creencias personales las entrega a su familia, a sus amigos, etc. Uno legisla para todos y uno tiene que ser capaz de ponerse en esa posición. Y eso fue lo que yo hice en esa oportunidad. Tengo creencias personales muy profundas. Fue muy aplaudido. Pero, evidentemente creo... Carla, ¿y te acuerdas que yo, no sé si fue en ese mismo periodo, pero hubo una ministra de Estado que le costó el cargo? Sí, sí. Es decir, ¿no es cierto que había... Ah, la Elia Molina. Él es Molina. Que las niñitas iban a hacerse los abortos a la clínica. Pero dicho eso, a ver, creo que la Eli y creo que Gabriel tienen razón. En lo estrictamente técnico, lo que dice el presidente del Partido Republicano es así. No hay que constitucionalizar la discusión de aborto, hay que dejarlo abierto y en el Congreso se podrán tomar las mayorías y se podrá decidir algo como en el pasado se decidió... O sea, le tiró algo a su barra brava quizás también. Pero claramente le estaba hablando a los... La tiró con chafle. Sí, pero a ver... Se me hubo un tiro en los pies. Pero es que acá hay otros antecedentes. Perdón, primero, ¿sabes cuál es el problema aquí? Y eso es lo que a mí más me preocupa. El problema aquí es que nosotros ya tenemos, obviamente, derechos adquiridos en esta materia. Y la ciudadanía lo que quiere es, efectivamente, que le demos certeza si es que queremos que este proceso constitucional llegue a buen puerto. Si queremos que haya una prueba al final de este año, hay que contribuir a que esta sea una constitución que lo represente a todos y que no parezca que estamos tratando de borrar con el colo lo que escribimos con la mano. Pero, ¿qué es lo que más me preocupa? Porque es verdad que el Partido Republicano piensa en esto. Si esto aquí no hay ninguna novedad, eso es real. Esto es lo que creen la gente de decidir si vota por ello o no con esta convicción. Pero, ¿sabes lo que no entiende el Partido Republicano? ¿Por qué le da agüita al gobierno con esta declaración? Le dio un caramelito al gobierno. ¿Por qué cuando se está...? ¿Por qué lideran ahora? ¿Por qué ahora hacen esto cuando estamos todos tratando de enfocarnos en el tema de fundaciones? ¿Sabes por qué? El tratando de enfocarnos en el problema de la corrupción. ¿Tratando? ¿Por qué le da esta agüita al gobierno? Yo no lo entiendo del Partido Republicano. Es muy fácil en materia política ser impugnador. El Partido Republicano cumplió ese rol hasta el tema de liderar ahora la Convención Constitucional. Ser impugnador es criticar todo el tiempo y no entregar cartas arriba de la mesa para efectos de que la ciudadanía observe qué es lo que piensan. Poner un dique de contención, básicamente. El Partido Republicano, ahora que está liderando la Convención Constitucional, se está viendo su real ropaje. Están teniendo que salir a la discusión pública respecto a sus reales intenciones de cómo construir sociedad en Chile. ¿Y cómo construye sociedad en Chile el Partido Republicano? Es volviendo a tiempos decimonónicos. Queda claro con el tema del aborto. Queda claro con su interés de que la Constitución quede abajo en el contexto del derecho internacional, de los derechos humanos. Y así sucesivamente una serie de elementos que yo lo conecto ahora con la pregunta que estábamos hablando al inicio. José Antonio Castro, acá difiere un poco a Alberto Mayor, es una patada en la guata a su candidatura presidencial si este proceso fracasa. Porque el mensaje que va a observar la ciudadanía es que el Partido Republicano, cuando pudo tener el poder de algo, no logró llevar a puerto lo anterior. Lo que dije, de hecho lo dije la otra vez acá claramente, estuve con Johannes Kaiser y le dije que era la lista del pueblo lo que estaba haciendo él. Lo que digo es que efectivamente él tiene que demostrar gobernabilidad. Lo que sí hay que decir es que ellos están tomando una decisión que podría ser que si eventualmente ellos entienden que se puede ganar muy lejos el rechazo, en contra en este caso, ellos pueden apostar a decir que si es mucho el porcentaje, ese costo no lo pagan. Si el porcentaje es más cercano, ahí van a pagar ese costo sí o sí. Entonces, podrían estar jugando ese juego. O puede ser una obra de teatro mientras tanto, porque al final lo que se le está pidiendo al sistema político es que finalmente cuando se llegue a votar en diciembre, sean Gabriel Boric y José Antonio Castro juntos, por separado, pero juntos, que digan vamos a aprobar. Y ese requerimiento es muy complejo para ambos, pero van a tener que probablemente hacerlo. Sí, pero hay un detallito. Hay tres detalles. Bueno, un pequeño detallito. Carla, Carla, y tengo que ir a menciones. Por favor, muchachos, ayúdenme. ¿Vienen poquitos los republicanos? Es que saben lo que pasa, es que yo quiero decir las cosas como son. Ojo aquí, con mucho respeto por los republicanos, donde tengo amigos, tengo gente que quiero y todo. Este país es un país de centro, aunque no tenga partidos todavía que lo representen. Lo dice la encuesta CEP. No, ya tenemos uno. Van a tener que hacer un esfuerzo mayor. Van a tener que hacer un esfuerzo mayor, porque hoy día la gente no se siente representando en el centro. Pero esto es un país de centro. Así es. Y los que deciden las elecciones son todos aquellos que creemos en el centro. Y yo quiero decirle, habitualmente en el centro liberal, no vamos a retroceder en derechos que ya hemos ganado en este país. Me encanta. Defiendan lo que quieran defender. Pero en inmensa mayoría de este país cree que el aborto a tres causales es una legislación justa. Absolutamente. Que respeta a las mujeres en momentos difíciles y complejos. Y por lo tanto, quiero decirlo claramente, si el Partido Republicano aspira de verdad a gobernar, le van a tener que pedir ayuda al centro. Yo no creo que lleguen a gobernar, lamentablemente. La edad promedio de quienes van por la causal de violación son niñas menores de 13 años. Pero es que por eso, es que yo quiero insistir. Este es un país de centro. Este es un país mesurado. Cada segunda vuelta, el que ha querido ganar de izquierda o de derecha ha tenido que apelar al centro. Ha tenido que moderarse, incluyendo al presidente Boric, que se dio una vuelta carnero de primera o segunda vuelta gigantesca. Y sigue. Ya, muchachos, no, muchachos, muchachos. Me pongo al centro yo para...